A ti que siempre te gustó la magia y nunca pudiste aprenderla, esta es tu gran oportunidad. Te presento el sec de magia más completo que existe en el mercado, sec de magia Fanny. Y para los amantes de las cartas o cartomagia, magia con cartas, te presento a la baraja Bicycle, la que utilizamos todos los magos del mundo. Estos productos y muchos más podrán ser tuyos llamando al 01, código de Lima, 997-888-322 o escribiendo al correo que aparece en la parte inferior magoyolú.com o visitando la website www.magiaperuana.com Para clases particulares y shows privados también te puedes comunicar conmigo. Te invito a ingresar al fascinante mundo de la magia e ilusión.